Bueno, estaba acá en LEGO el Señor de los Anillos, etapa 12, etapa 12 ya, en este lugarcito, que bueno yo ya lo jugué pero hubo un problema con la grabación así que estoy jugándolo de nuevo, entonces vamos a hacerla un poco más corta porque ya sé lo que hay que hacer, nos metemos por esta cueva, ya agarramos monedas pero ya tengo suficiente, nos piden que nos cambiemos Nos cambiamos a nuestro amigo Faramir creo que es, entonces, disparamos flecha, ahí, se rompe, no sé si a todos nos piden que nos cambiemos de nuevo, ahora podemos saltar Saltamos, up, up, saltamos, escalerita, bajamos por acá, tu, 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 listo, donde está nuestro amigo Sam, bueno, acá con la cuerda, rompemos esto Ya, listo, nos cambiamos de nuevo Bueno, aparecen unas estructuras, bueno, una roca, rompe ese mierda ahí Ya, vamos con nuestro amigo Faramir Armamos estas baldositas, rápidamente Rápido, que rompa igual la moneda Armamos estas otras Y las últimas Y movemos esto Muevemos esta estructura, acá, esta piedra Esta de acá Fuerza por acá Claro, yo lo jugué pero hubo un problema en la grabación Y bueno, el nivel ya está superado Pero tengo que grabarlo porque quiero tener todos los vídeos de todas las etapas Entonces, flechita Ahí Ya Nos cambiamos de nuevo a nuestros amigos Y... entonces entramos por acá Tu, 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 nos cambiamos de nuevo Flecha para el otro lado Flechazo Nos cambiamos nuevamente Logramos salir Y aparece un tipo Bueno, necesitamos una espada que es para romper las esposas que tiene... Que tiene Colum Acá armamos esto Ahí podía entrar Frodo con su super... Lamparita Pero arma, po, weón Ahora armamos acá Cueguita Entramos en la puerta Ya, entramos por acá Tranquilamente Salimos acá Y... ¿Qué hacemos por este lugar? Piedra Pueda roca de ese mierda, weón Ya, cagó el weón Que estaba ahí Ahí está la espada, viste Entonces... Ahora Necesitamos a Sam ¿Qué estás haciendo ahí abajo, Sam? Se tiene que estar acá arriba Entonces, ahora... Con el A Cuerda Y rompemos Entonces, ahora Armamos esto Rápido Armamos Y esto es como un trampolín, viste Vamos a saltar Mira, mi nequita ya, engancha Ah, es una flecha Faramer Faramer Ah, chuta Bueno, aparecen estos weón acá No sé Saltamos Cresti Media, weón ¿Cómo que se quedó para ahí? Voy a estar mirando nomás Y armamos acá Uy, escalera Uy, y me tira huevas Cache Pero Flecha solo Ah, pero espérate Uy, arco Cámbiate al arco, weón Y Ya Subimos acá Rápido Rapidito Y tiramos la flecha para allá Ahí está el blanco El target Listo Entonces, ahora nos cambiamos nuevamente Eh Espérate Ya, saltamos acá Entonces Al trampolín Ya, pues, saltamos ¿Qué falla? Acá Y armamos El minikit que está donde está No lo puedo agarrar Y Y tú 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 Saltamos acá Y Agarramos la La super espada Para romper Si tuviera un personaje más grande Legolas Podría saltar ahí Y agarrarme la campana Yo pienso que acá hay un minikit o algo Ya, entonces Acá está este weón Y Le rompemos la La cuerda A la esposa ¿Viste? Entonces ahora Él Puede subir por acá ¿Dónde están todos estos pescados? Estos huesos Espines pescados Ya Entonces Aquí Con fuerza Ya Se rompe eso Y pueden pasar nuestros amigos ¿No es cierto? Y Agarramos igual esta Agarramos Y bajamos escalera ¿Y dónde están los weones? Está Uh Entonces 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 Espérate 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 Nos cambiamos a A nuestro amigo Que está acá Bueno Aparecen de nuevo Estos giles A fastidiar Bueno Ya Nos despachamos rápido No más Acá Nada 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 Y Subimos Acá La escalera Subimos Uff Me caí Subimos Subimos Y A ver Entonces acá Rompemos Lechazo Otro más Y Bueno Armamos acá Las baldosas Que faltan Para mover eso Y Entonces ahora Matamos estos giles Que están acá Están molestando a Gollum Un poco Y Al otro ¿Ya? ¿Nos cambiamos? Ahora Gollum Puede subir fácil Poco ¿Viste? Nadie lo molesta Poco Acá está ahí puro Mira los pescados Ahí va a dar Lo que comía Come este Bueno Ya entonces Ahora Uff Entonces Empujamos esto Uuuu Este es el único mono Bueno eso Para que suban estos giles Que No tiene tanta forma De Lego ¿Verdad? ¿Cachai? Sam Acá Con el A Cultivamos algo Mira ¿Cachai? Una plantita De estas trampolines Uff 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 Ya Vamos Y fuego Entonces ahora Quema eso Que está ahí Luego el señor De los anillos Se tapa 12 Se llama Usgiliath Así se llama El nivel Pero que parece Este hill Al principio Ya nos estaba Molestando Entonces Tenemos que Poder Emocer Fuera de la vista Del gine de negro Nos cambiamos A Faramir Faramir Aparecen de nuevo Estos gallos Oye Nos molestan Harto Pero Pero Son fáciles De matar Otro Ya Entonces Entramos acá Ya Rompemos esto Cago Y flecha Y Uff Cacha Buena 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 La toma La cámara El movimiento Cámara lenta Buena Raja Entonces Ahora Nos cambiamos De nuevo A nuestros Amigos Que están acá Y Corremos Bajamos De escalera Sam Sam ¿Dónde está Sam? Acá Y Acá vamos Acá vamos Y Armamos ahí Mira Un engranaje Nos falta Una manivela 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 Para pescar Para pescar No puedo Con Gollum Gollum Si puede Apretamos Z Z Ahora El X O Z Y Z Y Z O De esto Encontro La manivela A veces Cuando uno Aprieta el botón Justo Pero justo 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 Las tres veces Aparece una moneda azul Nos regalan Aparte una moneda azul Ya rápido Bueno Gollum Con fuerza Con fuerza Compadría Entramos Ya Ya Pasamos Otro lado Acá Tenemos Más moneditas Acá En el Lego El señor De los Anillos Y Aparece De nuevo Este Ginete Negro Ginete Negro Que está En un Dragón Entonces Nos cambiamos A Faramir Faramir Mira Un Minikit Allá Bueno Cacha Mira Entonces Acá Bueno Se rompe Apareciendo Bueno Un tipo Un tipejo Que cago Cacha Mira Minikit Hay un Minikit En el Lado De allá Bueno Cacha Se alcanza A ver Por una Ventanita A ver Lo agarramos Y aprovechamos De dispararle Mira Cámara lenta La raja Bueno Pero no le llega Justo al blanco ¿Cachai? Ya Entonces Ehm Espérate A ver En vez de Vacamos Faramir Y armamos Esto Estructura Escalera Ahora nos Iremos a juntar Con nuestros Amigos ¿O no? Ya Subimos Acá 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 Y 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 Nada 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 Que Verde Eeeh A ver Bueno Están acá Y tiene que aparecer De nuevo El dragón Ese Eeeh Aparece Bueno Yo creo que Ya es la tercera vez Que vamos a tener Que dispararle Nos cambiamos A nuestro amigo Ah Cambia tipo Para mirro Listo Y flechazo Cago Flechazo Mira la gráfica Muy buena la toma De cámara lenta Cuando le llega El flechazo Bueno Le quieren quitar El anillo A la típica Se tientan Con el anillo Creo que Por fin Nos entendemos Frodo Bolsón Claro Volum También quiere el anillo Bueno Bueno Acá aparecen Los árboles Cachai Le prometí A Gandalf Que os mantendría A salvo Y a salvo Os mantendré Para que Ligara allá Cachai Dar un Bárbol Entonces 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 Estamos acá Tenemos que Manejar A estos Árboles Cachai Ahí está De Mary Pippin En uno De ellos Entonces Vamos O no Echen harto Harto De estos Wegan Punto De control Entonces 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 Agarramos Roca Roquita ¿Eh? Y la tiramos A ver A ver A ver A ver Allá ¿No? Ya Cagó Bueno Acá igual Uno rompe así Con golpe Nomás ¿Eh? Mira Hace mierda La hueá Seguimos caminando Con nuestros amigos Gigantes Árboles gigantes Rompemos Ahí hacemos Mierda Wegan Y agarramos Monedas Por doquier Uno de cinco ¿Qué más hay por acá? A ver Y los wean acá Hasta como los voy pisoteando Wean Y acá No se rompe Dos de cinco Dos de cinco Hay fuego A estos Arbolitos No les gusta el fuego Pero Aquí Mira 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 Ahí Hay agua Agarramos Y la tiramos Ahí Vamos Mira Encontramos Un lindo Minikit Mira Lindo Minikit Ah No se puede Bah ¿Se puede o no se puede? Es que hay fuego Abajo Se supone que Está encendida Esa hueá Ya Entonces Aquí Tampoco Se puede romper No se puede No 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 se Se rompe Ya 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 Entonces Seguimos No Camina Entonces 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 Rompemos acá Rompemos todo Hacemos mierda Bueno Lo que pasa es que Hay Hay una cosa Que me tinca Que es el Tres de cinco Tres de cinco Aquí en Lego El señor de los anillos Etapa doce Etapa doce ya Tres de cinco Etapa doce Me estarían faltando Como seis etapas más Después de esta Seguimos Seguimos haciendo cagar Acá Alguna otra cosita Hay fuego Por allá Hay fuego 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 Había Hay algo más allá Aquí Hay que romper Para conseguir El El Minikit Famoso Y se rompe Por acá Nada 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 Seguimos Está pelado Acá ya Un puente A ver Espérate Pero es que allá Hay algo Se tiene que poder romper O sea Apagar ese fuego Y todo A ver Y son lentos 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 Entonces acá Agarramos esta Y La tiramos Allá Uno De tres Y ¿Cómo llego Al otro lado? ¿Cómo llego Al otro lado? Ya Vamos Vamos por este puente Que Pusimos por acá Que derribamos Y La hueá Lento Mira Mira Casi se cae La hueá Y no se cae Y son pesados Bueno ¿Cachai? Son re pesados Pue Caminan lentito Que Hay Camino Y rompo Yo que les pegas A las hueá Mira Otra esta hueá Agarramos Y tiramos Y agarré Una hueá Parece que Dos de tres Algo así Bueno Fuego En este lugar Fueguito Y Mira Nos queda Una A ver Pérate Seguimos acá Entonces Rompiendo Haciendo Mierda Acá nos van a dar Otra hueá Mira Cuatro de cinco Cuatro de cinco Ya Hacemos cagar Van Entonces Seguimos 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 Rompiendo A ver Otro acá Hacemos mierda Hacemos mierda Espérate Acá Y acá Hay agüita Rompemos esto Entonces Ya nos queda Poco 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 Agarramos acá Ahí la agüita Y la tiramos acá Eh no pasó nada Wey Qué onda Ahí sí Ya, se apagó Se apagó Ah, no se rompen estas cosas porque justamente lo que tiene esa Eso es estanque Entonces podemos avanzar acá Otra roca acá, mira, mira, mira Ah, chucha Es que hay fuego ahí, pero hay que tener cuidado Y la tiramos acá ¿A dónde? Ahí, y Nos dan un miniquet, mira Tres, ¿eh? Ya tres, ¿verdad? Creo que es la única etapa en que he logrado tanto Ya seguimos haciendo cagar acá, güey Otro de estos estanques de agüita, güey Y como hay fuego acá, lo tiramos Capos, güey Y otro miniquet, güey Mira, cuatro, güey Agarra, cuatro Cacha Ya, bueno Ya Vamos avanzando acá con estos tipos Uy, uff Se ha hecho como larga la etapa parece En esta parte Bueno, seguimos acá Ya, avancemos rápido Porque aquí yo ya sé lo que hay que hacer Agarramos una Una de estas Sí La tiramos ahí Cagó, güey Bueno, se cae eso y hay que subir nuevamente con otra roca Subimos por acá Y Y la tiramos allá Y Esperaré Otra cosa Que Hay más rocas Y nos señalan Que podemos romper otras cosas más Ya, bueno, agarramos este ¿Qué onda, güey? Ya, vamos Vamos nomás Subimos aquí Ahora Por este otro Lugar Uy, que cuesta, güey Sí Ah Montemos estos Estos Como Estas maderas que hay acá Que sujetan Es como una represa, güey Y al otro lado La misma The same Ya, cago Cago la onda ¿Qué onda, güey? Cago la onda Espíritas Cago la onda ¡Ah! Oh Ah 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 ¡Vamos! ¡Vamos, mis lords! ¡Vamos a Isengard! ¡Vamos, Mastranda! ¡Hay un beso que hay aquí! ¡Y ahí, Salomon tiene que permanecer! ¡Undo tu guardia, Chumirte! ¡No hay poder más! ¡No hay poder más! ¡Esto es mi barco! ¡Teregrin Tuk! ¡Puedo tomar eso, madre! ¡Puedo limpiarlo! Bueno, un mensajito que estaba mandando ¡Puedes viajar a Edoras con toda velocidad! Whatsapp, uno no está libre de Whatsapp Un millón doscientos Mira, me va a servir para comprar otros personajillos Cuando termine el juego este Mira, cuatro minikits ¡Cuatro! Bueno Bueno, ya había jugado esta etapa Lamentablemente Falló la grabación Así que tuve que jugar de nuevo Y grabar de nuevo Así que Salir a la Tierra Media Y después vamos a continuar con El lugar donde realmente Tenemos que ir ¿No es cierto? ¿Ven? Acá Originalmente Originalmente Era hacia abajo Ahora nos vamos a tener que ir por acá Por este lugar Yo creo Bueno, ahí Tenemos a Column Claro Entonces ahora podemos escalar ¿Cachai? Antes no se podía ¿Viste? Este Y... Bueno, este es el nivel Pero lo vamos a dejar hasta acá Una etapa Un... Un video por etapa Un video por etapa Mira, buena la gráfica La ciudad muerta Mira, mira Como pantano verde Bueno, la gráfica La luz ¿Cachai? Todo el tema de las luces verdes De estas tonalidades Es como tóxico No sé No sé Pero... Hasta acá lo vamos a dejar ¿Cierto? Porque... Lo dejamos... Lo dejamos hasta acá Hasta acá en Lego El Señor de los Anillos Etapa 12 Entonces... Esta va a ser la etapa 13 Que la vamos a ver... Mañana seguramente O... Ya lo quitó Y vamos a ver ¿De qué se trata esta etapa? Que ya da como un poquito de miedo Entonces... Lo vamos a dejar hasta acá en Lego El Señor de los Anillos Etapa 12 Así que... Hasta luego